Hola, nuevamente nos vemos, pero hoy vamos a ver una clase que ya anteriormente vimos. La vemos después de esto. Nuestra clase de hoy se refiere a las comarcas de Panamá en ciencias sociales. ¿Se acuerdan que ya dimos las etnias de Panamá? Pero no nos compenetramos exactamente en las comarcas. Hoy vamos a ver las comarcas de Panamá y ver cada idiosincrasia de esta etnia. Es una autoevaluación de los grupos étnicos de Panamá que ya viste la semana pasada. La población de Panamá es diversa y está compuesta por mestizos, indígenas, africanos y europeos. La población indígena representa entre el 10 y el 12% de la población panameña. Se considera población indígena aquella parte de los pueblos originarios que se mezcló muy poco con otros grupos, manteniendo su cultura y su lengua intactas. Según la Constitución, el Estado de Panamá reconoce y respeta la identidad y diversidad étnica de las comunidades indígenas nacionales. El término etnia se utiliza aplicando el enfoque de derechos humanos. La población indígena panameña se divide en cinco grupos culturalmente diferenciados. Novebuglé, Guna, Emberagunán, Nazo y Bribri. Las culturas Novebuglé y Emberagunán son las más numerosas y se subdividen por su lenguaje, dando así lugar a un total de siete comunidades lingüísticas con sus respectivos, sus respectivas variantes regionales. Aquí vamos a ver las poblaciones indígenas de Panamá, su característica y actividades económicas. Tenemos el grupo de Gunayala, que hacen los Gunayalas, confeccionan molas, muy hermosas molas, muy importantes que ya han llegado, ya ellos han llevado esas molas a otros países y han tenido triunfo. Se dedican a la pesca, la agricultura y el turismo. Los Waragundí, ubicados en la cuenca alta del río Chukunaki, a que se dedican a la caza y a la agricultura. Los Semberagunán, tallan madera, se pintan el rostro y el cuerpo con tatuajes. Se dedican a la agricultura, a la caza y a la pesca. Los Madugandí, ubicados en las proximidades del río Bayano, se dedican a la pesca y agricultura. Y los Navebuglé, confeccionan nahuas, chácaras y chaquiras, muy hermosas por cierto. Se dedican a la agricultura, caza y a la avicultura. Vamos a ver un poquito más cada una de estas etnias. Tenemos los Gunayalas, comarca indígena habitada por los Gunas. Su capital es el porvenir. Antiguamente, la comarca se llamaba San Blas hasta 1998 y Kunayala hasta el 2010. Se dedican principalmente a la pesca y a la confección de hermosas molas. Los Semberagunán habitan la selva de Bajo Darien, procedentes del norte del Ecuador y el sur de Colombia. Se dedican a la pesca y a la caza. Su capital es Unión Chocó. Anteriormente se le llamaba Chocó. La comarca Guargandí, su capital es Mortí, habitada también por Gunas. Fue creada en el 2000 por la ley número 34 del 25 de julio. Se dedican a la pesca, a la agricultura y a la confección de molas. La comarca Madungandí, fue creada por la ley 24 del 12 de enero de 1996. En esta comarca habita la etnia Guna. Su cabecera es Acuachala. Se dedican a la agricultura, pesca y confección de molas. Hermosa niña, ¿cierto? Los Navigubuglé, localizados en las partes altas de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Se dedican a la caza, agricultura, recolección del café en las tierras altas de Boquete y confeccionan hermosos vestidos. Y como lo dijimos anteriormente, también confeccionan hermosas chaquiras. Pues aquí te presentamos un mapa de Panamá donde no hay nada. Pero aquí lo que quiero que hagas es que ubiques las cinco comarcas legalmente reconocidas. Solamente colorealas y colócalas el nombre. Y te recuerdo, hay que lavarse bien las manos para que no nos llegue a pasar nada. No solamente el coronavirus. Hay otras enfermedades también que nos pueden dar en esta época. Y chicos, solo me resta decirles que se suscriban a mi canal para poder enviarte mis clases y para que las recibas sin ningún problema. Suscríbete, no lo has hecho, corre, suscríbete, suscríbete a mi canal. Nos vemos después de esto. Cuídate mucho. Los quiero.